asume la gestión de su pueblo pero así mismo la constitución le da la facultad a un Estado el poder excepcionalmente se vea en el sentido autobus a esa gestión siempre y cuando apunta con los principios de continuidad, obligatoriedad, eficiencia, de casa, unidad en el proceso nacional lo que hace el Estado es permitir que participe esa empresa entregándole un beneficio a cambio de la gestión de su pueblo se ha convertido en la facultad con los recursos pasamos en la provincia el Ecuador no tenía ni el dinero ni la tecnología para poder realizar la facultad también lo que hizo el Ministerio de Recursos es entregarle una venta un ídolo que se llama CERC ese es el reclutamiento y el caso también firmaron el contrato de la facultad en ese contrato si se establece porque si vienen los chingitos acá y no cumplen con la estableción en el centro el Estado de Recursos no es posible ¿a dices cuál es la facultad? en el contrato de la facultad lo podemos hacer con un principio con un principio de derecho internacional si yo tengo a la facultad si yo tengo a la facultad de la facultad y me dicen las 10 centimos de las 10 centimos y el Estado empieza a hacer un principio de derecho ¿no es cierto? ¿no es cierto? es cierto que el Estado tiene y es lo que he hecho por establecer ciertos parámetros para que las obligaciones que adquiere el inversionista sean equilibradas a los incentivos de la empresa por poner un ejemplo ¿cuáles fueron las obligaciones que tiene que cumplir el inversionista a través del no del contrato de inversión sino por equidad cumplir por lo menos con un poder más bajo si me dan la vocera una maquinaria y además se va exportar pero no es más si yo por invertir que me da el servicio y me dice ¡oh! ¿es cierto? ¿es cierto? pero yo estoy en el momento en el mismo principio así ¿es cierto? ¿es cierto? a mi ¿es cierto? disculpe pero cuando el otro me gusta la facultad en la en los sistemas que dijeron a la industria en el futuro ¿sabes que la persona hace 0? y te gustó en este problema claro pero si, pero no tuvieron 100 garantías entonces, a poco que ya no han sido y ya no han invertido 0 o ya no han invertido 0 y ya no han invertido 0 y ya no han invertido 0 ¿sabes que se han arreglado? establece ahí el futuro de la bandera claro y eso se lo hizo asal o sea, lo digo es más pero, me lo creo es todo un criterio mío ahora, si te escuchas una palabra es una cosa ¿sabes?